esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal la bebecita lanza su primer vídeo musical arrasando en redes a unos minutos de su lanzamiento ya tenía miles de reproducciones el videoclip apenas habían pasado unos minutos de que la controversial daniel alexis mejor conocida como la bebecita lanzará el vídeo de su sencillo niñas buenas y ya había alcanzado más de 60 mil reproducciones la canción está escrita y producida por tres kamikazes y atlgarza intérprete del éxito sola en el vídeo también podemos apreciar a uno de los suapayasos con alexis haciendo candentes movimientos damiela tomó clases de canto y vocalización para poder adentrarse al mundo musical y asegura que con niñas buenas cumple uno de sus sueños desde que era pequeña yo deseaba cantar y bailar y estar en un escenario crecí escuchando 20 y esperar si soñaba ser un día como ella asegúrala ahora cantante el sencillo habla de una noche de antro de dan y bebé y sus amigas y como las mujeres pueden ser malas de noche y buenas de día bajo el ritmo urbano mezclado con reggaeton y con la colaboración atlgarza resulta ser una combinación ideal para bailar en las noches de fiesta espero que esta canción se escuche en los antros me encantaría que les gustará y todo mundo la bailará concluyó damiela suscríbete para más vídeos y y y y y